Aquí desde Rancho Nonotal, con este tema que se llama No andan cazando venados, y esta va hasta Ibegacuares, no volá a tu viejo. ¡Hala su compadre! Desde el filo de la sierra, tiene la historia que traigo Que por esas tierras, sueltan a una fiera Entre aquellos pinos altos, de Cazmerián, Daladea Que por no invadir a guato, trae la mira Sueca, el viejo no se deja, anda cazando venados No es hombre de guerra, pero no es cualquiera Solo es uno de los caros Creen que está seca la noria, pero aún le sobra el chorro Solaga memoria de su trayectoria Suelego formaba rollos, nadie superó su historia Al gallo que le hace pollo Palabra de sobra, rojo sin pistola Y hace tener a su modo Y si algo lo apura, su gente lo apoya Capacano no está solo Y puro grupo 04-10 ... Se divisa el Mogaliano No más sé quién, quién lo carga No falta el dinero pa' cuidarse el cueñero Pregúntenselo al Chihuahua El pasado traje recuerdos Plaza de Guadalajara La perela su reino de los hitos dueños Y todas sus rancheradas Retorno su exterior Las riestas volvieron a las manos adecuadas Muchos amigos se fueron Otros les soltó la mano Perdió mucho tiempo de joven a viejo Y muy pocos le quedaron Sigue vigente el respeto El cuento no se ha acabado Arrempos en el cerco Con corte parejo El palo no se ha secado Delibra el conejo Y con un espejo Lograría evitar a caro ¡Ostras, no se ha acabado! ¡Ostras, no se ha acabado! ¡Ostras, no se ha acabado! Gracias.